Música Estamos en el Parlamento Europeo hablando de este tema porque creemos que aquí es donde se toman las decisiones importantes que tienen que ver con el futuro de nuestra gente. A pesar de que parece una institución muy alejada, creemos que es importante darles voz directamente a ellas y a ellos y por eso les hemos traído hasta aquí. Música En el Sankesclar vamos a seguir peleando por nuestra forma de vida y vamos a seguir defendiendo, seguir consumiendo carbón, pero carbón nacional. Hay que vetar al carbón de importación, está haciendo un daño social a las comarcas mineras muy importante. Música Vivimos un momento en el que supuestamente la producción de la producción de carbón se hace, de producción nacional, porque se está abordando un proceso de transición energética lo que nos estamos encontrando es que justamente al contrario que el proceso de destrucción de los puestos de trabajo lo que está suponiendo es una entrada masiva de carbón de importación que se produce en lugares donde no se respeta ningún tipo de canon ambiental ni ningún tipo de derecho laboral, que lo que está suponiendo es una operación especulativa por parte de fondos útiles como Goldman Sachs que entra a través del museo para enterrar las explotaciones. Música Por una penal sí o sí, no penal. Música Aquí están, estos son los que sacan el carbón. Música 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 Música